¡Adiós! Muy bien Grises, muy bien avanzado, venga Vale, está eliminado, vuelves atrás Gris, venga Javi, atrás ¡8-5! ¡Venga, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí hay un expandido! ¡Aporca! ¡Aporca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡8-6! ¡Venga Azules! ¡9-6! ¡Vamos! ¡Vale, muy bien! ¡9-7! ¡9-8! ¡9-9! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Empate! ¡Sal, Gris! ¡Sal! ¡Que te han visto! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Oh, Max! ¡Hasta atrás! ¡Muchas! ¡Ua-Bount! ¡No! ¡Va-B��! a seguir vale levanta la mano que esté sin bolas y a la red por el lateral chupete y seguro eh venga en la pierna